Hola chicas y chicos, hoy os traigo una corona de cumpleaños. Esta es para un chiquitín que cumple años esta semana y vamos a hacer una corona, el paso a paso. Soy Toñi y esto es Barrio Salteriar. Empezamos, para ello necesitamos el patrón que lo encontraréis en la información que os va directamente al blog y encontraréis el patrón de la corona. Aquí lo tenéis, así lo encontraréis con el margen de costura de medio centímetro. Y todos los números para que cojáis el que os haga falta. Yo he recortado el patrón sin el margen de costura porque a mí me gusta pintárselo en la tela. O en el... eso. Necesitamos dos trozos de tela. Esta es de Alicia en el País de las Maravillas porque es para una niña que va a cumplir un añito. Entonces necesitamos dos trozos de tela de 60 centímetros por 16 de ancho. Se puede combinar las telas. Yo como no tenía en este caso nada que me gustara para combinarla, le voy a poner el exterior y el interior del mismo... ...de la misma tela, vamos. Y dos trozos... ¡Ay, que no puedo! Y dos trozos de entretela de la que se pega esta durita 10cita para que se quede con forma. Como habéis visto en la corona anterior, también de la misma medida. 16 de ancho por 60 de largo. Operación tax. Fieltro para los números... Velcro... Pegamento de tela... vamos a ponerlo así, y madronitos de diversos colores, o pompones, estos son chiquitines porque no tenía otros, no tenía otros, y como estamos en confinamiento, pues se sale poco, bueno, confinamiento, yo es que estoy autoconfinada, y todo lo necesario para la costura, los alfileres y agujas, el hilo, el hilo de hilvanar, las tijeras y la cinta américa, bueno, vamos a recoger esto un poco, y os pido, ponemos la entretela doble, ya os he dicho que es termo adexiva, de la que se pega, y el patrón, también os he comentado antes que yo no le dejo el margen de costura, en el patrón si lo cogéis, si tiene su costura, pero yo no, yo corto el patrón, arrastro, porque ya luego le pinto, y le ponemos, le pinto la costura en la entretela, le ponemos alfileres, y dibujamos. Dibujamos con un jaboncillo, o con un marcador de jaboncillo, porque aquí no quiero pintarlo con el marcador, que se va con la plancha, porque como esto se va a planchar a la tela, pues ¿qué pasa? que luego se mira. Una vez que lo hemos dibujado en la entretela, porque a mí me gusta dibujar en la entretela, los patrones, para que no se marquen en la tela. Abrimos, ya está todo, lo he doblado, lo he doblado, y entonces nada más que se marca en una parte, pero se va al cristal, y a través de la luz, se marca el otro, si no tenéis mesa de luz, si no, en el cristal se marca todo, y sale completa. Ponemos la tela, como el dibujo tiene sentido, pues hay que fijarse en esto, en el sentido de la tela, ajajaja, justito. Aquí sobra un poquito, ¿lo veis? Pero, más vale que sobre este, un poquito, que no pasa nada. Ponemos otra vez unos alfilerillos, todo derechito, y ahora vamos a ir a la plancha. Y lo planchamos, por eso he marcado con el jaboncillo de lápiz, porque si lo hago con el marcador de... ¿qué se va con el calor de la plancha? Pues se borra. Esa por un lado, y esta, la parte de abajo, la parte interior, mejor dicho, hay que hablar con propiedad, pues la ponemos igual. Pues mirad, ya lo tenemos planchado, yo lo he ya recortado, ¿lo veis? Y ahora solamente falta poner cara con cara, pero antes de ello, para ponerle el numerito, yo le coso aquí el vercro, para que el numerito sea de quita y pum. y ahora esto, ya le he puesto yo una señalita buscando el centro, para luego ponerle aquí el fieltro, con el número de quita y pum. Y así podéis tener la corona durante varios años. Y mirad, aquí os hago la demostración. ¿Lo veis? Ahí está. El velcro aquí. Y esta coronita, le vale para varios años, si queréis. Si queréis cambiar cada año de corona, también. Pero, así que vamos a coserlo a máquina. Ponemos un alfilerito, y ahora se cose todo alrededor, a no ser que queráis pegarlo, o con el pegamento textil, o coger velcro del que se pega. Pero yo, este que va a tirar mucho, va a estar quitipón, quitipón a lo mejor, pues lo voy a coser. En el numerito, ya sí se lo voy a pegar con el pegamento textil, pero aquí en la corona, se lo voy a coser a máquina. Vamos a la máquina. Bueno, ya veis, lo hemos cosido a máquina, busqué el centro, para que se quede más o menos centrado el numerito, y ahora ya procedemos a ponerlo con la tela interior. Le damos la vuelta, fijaros en el sentido y en la dirección que van las muñequitas. Aquí me he guiado por las de Alicia, porque éstas están en vertical, y ponemos, los centramos. Le voy a guiar por éste. Ahí está. Está todo pegadito, y ponemos otra vez alfileres. Bueno, os he dicho que yo he puesto entre tela de termoadesiva, de la que pega, ¿no? Pero si no tenéis, podéis usar de la que no pega también. Esta queda más sujetita, o guata termoadesiva, o como yo en este caso, que no tenía ni una cosa, ni la otra, y he puesto fieltro. El estabilizador que he usado para esta coronita es fieltro. Y mira, derechita, derechita. Algo que sea resistente, así que sea diez sencillo. Y vale. Ahora vamos a ir a coser a máquina todo el contorno de la corona, dejando aquí como unos diez centímetros, en la parte de abajo, unos diez centímetros sin coser, para darle la vuelta. Os aconsejo, a las que no estáis muy hábiles, con la máquina de coser, que hilvanéis. Se hilvaná. Y así, a la hora de los picos, lo tendréis más sujetito, y se podrá, pues eso, coser mejor a máquina. Porque si estáis hábiles en máquina, no importa no hilvanar. Pero si soy nueva en esto de la costura, aconsejo hilvanar. Pues ya lo tenemos todo hilvanado. Aquí le hemos dejado diez centímetros, más o menos, en el centro, para darle la vuelta a la coronita. Yo lo hago en el centro porque para mí es más cómodo. Primero saco una parte, y luego la otra. Porque si lo hago en un extremo, hay que sacar todo por aquí, y como lleva la entretela, es un poco así. Lo he hilvanado para que lo veáis, pero las que estéis, las que estéis, y los que estéis ya bastante hábiles en la máquina de coser, con que le pongáis alfileritos en los piquitos, bueno, y por algún otro, pero sobre todo los picos. Ponéis los alfileres así. Y podréis coser a máquina perfectamente, sin hilvanar. Pero vamos, hilvanado se queda muy sujetito. Luego, cuando ya esté todo cosido a máquina, procederemos a cortar un poquito la costura, un poquito más. Y en los piquitos que van hacia abajo, le daremos unos piquitos, unos piquetes. Y en los piquitos hacia arriba, los dejaremos chato. Para que no nos moleste a la hora de volver la corona hacia el derecho. Vamos a la máquina. Bueno, pues ya está todo cosido a máquina. Le he quitado el hilvan y he dejado abierto el trocito este. ¿Lo veis? Entonces, para que luego no nos cueste trabajo antes de recortar, se dobla un poquito el trocito abierto, para que nos salga derechito a la hora de luego remeterlo. y cortamos. Cortamos toda la costura. Aquí, en la parte que está abierta. A ver, aquí, un centímetro ante o dos, hago un piquete. Y otro centímetro ante o dos, ahí. Y esto se lo dejamos todo. Y cortamos por aquí. Bueno, ya está todo. Las costuras las he recortado un poquito. Y aquí hemos dejado esto, ¿lo veis? Ajá, para que ahora lo dolemos. Entonces, las esquinitas, chatas. Las de punta, chatas. Y las que van hacia adentro, un piquete hasta justo el pespunte. Sin pasar o en el piquete, pero tiene que estar justo el pespunte sin tocar el pespunte. Para que a la hora, ahí, justito, a la hora de darle la vuelta, no nos haga ninguna arruga. ¡Gracias! Ya le hemos dado la vuelta a todo. Y le he pasado el pespunte. Aquí se ve que está oscurito. El pespunte de aplomo o sujeción. Esta era la parte que estaba abierta. Mira, cerradita con el pespunte. Y ya he puesto el velcro con un alfilerito para coserlo ahora también a máquina. Aquí está en vertical. Y aquí lo he puesto en horizontal, para que tenga más sujeción a la hora de ponérselo. Bueno, ahora coso a máquina el velcro. Y pego los madroñitos. Esta ha sido mi elección. Los madroños o los pompones. Mientras que se secan, cortaré el número. Pondré la base rosa, una parte blanca y el numerito también rosa. Mientras que se secan los madroñitos, que ya lo he pegado en la corona, vamos a sacar el número en el fiertro rosa y blanco. Yo tengo estos circulitos, pero vosotros con un vaso, cualquier historia, lo podéis cortar. Hacemos un círculo más grande en rosa, porque le voy a poner la base rosa. Ahí está. Y la parte de arriba en blanco, para que se distingue. Y luego el número será también en rosa, que ya lo tengo aquí cortadito. Pues, si tenéis tijeras de piquito, con las tijeras de piquito, queda muy bien la terminación. Seguimos recortando. Y el 1 ya está aquí, porque es para una niña que va a cumplir un año. Entonces, el número lo cortamos. Bueno, pues ya hemos recortado la base, el que va encima, que haga contraste y el 1. Y el 1. Ahora, el vercro se lo cosemos o se lo pegamos aquí, en el centro. Una vez que está pegado o cosido, pegamos con el pegamento tejer. Aquí va el blanco. Y luego, el numerito. Aquí es 1 porque va a cumplir 1. Ya os lo he dicho. Yo ya tengo 1 preparado. Aquí está. Yo se lo he cosido. Le he buscado el centro. Esto ahora con la plancha se le va, porque este con el rotulador que se va con la plancha. He pegado la base blanca y el 1. Y ahora ya procederemos a enseñarlo completo y terminado. Bueno, chicas y chicos, trabajo terminado. Espero y deseo que os guste. Aquí está. El del chico que va a cumplir 3 años y el de la chica que va a cumplir 1. Si queréis, ya os he comentado al principio, que si queréis los patrones de la corolita, aquí está. Y todos los números. En la información del canal de YouTube Barrios Atelier encontraréis el enlace hacia el blog donde podréis descargar los patrones, tanto de este como de otros trabajos. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta o algún trabajo que queráis hacer y que queréis que os lo haga, me lo decís. Y si se puede hacer, se hace. Si os ha gustado, dedito hacia arriba. Si no estáis suscritos a mi canal, os suscribís. Y le dais a la campanita para cada vez que suba un vídeo, procuraré hacerlo semanalmente, pues que os llegue la notificación y podréis hacerlo y verlo, el trabajito. Muchas gracias chicos y chicas y hasta otra. ¡Suscríbete al canal!